¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal. Antes que nada quería empezar a agradecer a Ever Darío López que respondió a un comentario que hacía en un video de por qué el megómetro unit a 100 volt de megado daba 110 mega de aislación con circuito abierto o midiendo un circuito que estuviese bien. Un circuito, mejor dicho, cualquiera de los polos del circuito respecto a tierra. También a Herramientas y Más 4232 que comentó lo mismo. Y también a Yauqui que respondió, quizás ya se lo dijeron, pero por las dudas, si bien, si ven, perdón, bien a la izquierda de la pantalla aparece el signo mayor indicando que llegó al tope de escala y el valor de resistencia es mayor a 110 mega ohm. Para las demás escalas de tensión el tope de escala es 5,5 giga ohm. Bien, habiendo realizado los agradecimientos correspondientes, que incluso hice un video, quería reforzar un poquito esta aclaración respecto al video que justamente preguntaba si les había pasado o es que funcionaba mal. Y el tema es así, vamos a desconectar las puntas de megado porque no las necesitamos. O sea que lo que queremos ver es que pasa con ese 110 mega ohm que aparece en la escala de 100 voltios. Ahí no aparece nada. Cuando apretamos el botón, el cual podemos apagar la luz y ponerle la retroiluminación que tiene, ahí está, ven, cuando aprietan así tiene retroiluminación. También podemos limpiar el lente para que no haga ese efecto. Ven que el circuito abierto, o sea, sin nada conectado, sin nada conectado en las borneras de medición nos da 110 mega ohm, que es la resistencia máxima que puede medir a 100 voltios de funcionamiento. O sea, inyectando 100 voltios de corriente continua al cable que vamos a medir. Recuerden que lo que estamos midiendo es cada uno de los polos por separado respecto a tierra. Ya lo mostré en varios videos. Si medimos los dos, ¿podríamos medir la fase y el neutro juntos? Podríamos, pero no tenía que haber ninguna carga conectada, ninguna lamparita, nada, ningún enchufe. ¿Por qué? Porque significaría un corto para este aparato y nos indicaría con el pitido correspondiente. Pero bueno, habiendo aclarado esto, por ejemplo, si vamos a cualquiera de las escalas, 250 para arriba, espera un ratito y te da 250 volt, 5,5 giga de máxima, digamos, escala de medición de aislación. Recordemos que una instalación está bien en cuanto a su resistencia eléctrica de los cables respecto a tierra cuando tiene un mega ohm o más, según normas. En general, una instalación que está bien da cientos de mega, incluso gigas. Entonces, 500, también 5,5 y 1000 volt. Era algo que no le había prestado atención porque yo siempre megaba con 500 volt, 1000 volt. Ahora, con respecto a otro comentario que hicieron, si no te puede dañar algún artefacto conectándolo entre un polo y tierra por inyectar tensión, por ejemplo, a una lámpara LED, yo probé directamente con este, al menos, con este modelo, no digo que no haya otro que pueda dañar, ¿no? Por ahí uno que puede inyectar más corriente, sí podría, pero este, las lámparas parpadean. Primero recordemos que es corriente continua, es un polo positivo, el rojo probablemente, y un negativo. Carga a la instalación como un condensador y, de acuerdo a una pequeñísima corriente que siempre, siempre, me salió por el toro liqueño, siempre fluye entre un conductor y otro por tema de atracción de cargas eléctricas, esa pequeñita corriente es medida y calculada por este aparato como una resistencia. Pero al menos este, por ahí algún aparato muy sensible que se conecte a la red, si llegas a inyectarle 500.000 volts, lo podrías dañar. Por eso se mide entre polos y tierra, pero no hay necesidad de conectar las cargas. Así que, bueno, habiendo aclarado esto, vuelvo a repetir, me parece uno de los mejores instrumentos que hay, ya que lo que te permite es medir la resistencia a niveles de un mega, un millón de ohm, para arriba. Ni siquiera, vieron que a veces uno dice, si no salta el disyuntor diferencial, es que no hay fuga. Lo que pasa es que el disyuntor diferencial se dispara a 20 miliamperes, que son para 220 volts, por ejemplo, 220 dividido punto cero veintipico. En general vamos a poner 25 miliamperes, un disyuntor diferencial de 30 miliamperes, generalmente se dispara con 22, 25, un poco menos de 30. 8.800 ohm, ustedes van a ver qué diferencia hay entre 8.800 ohm y un millón de ohm, como mínimo. Una instalación que está bien, te da cientos de megas. Y si te llega a dar menos de un mega, imagínense que esto a 100 volts mide 110 megas. Si te llega a dar menos de un mega, este bicho chilla. Por eso digo que es excelente este aparato. Para mí, mucho mejor que una pinza de fuga. La pinza de fuga, si tenés fuga, y es mayor a esos 22, 25 miliamperes, va a saltar el diferencial. ¿Qué vas a hacer? Probar sin diferencial, puenteando el diferencial. Con esto podés probar la instalación en frío. O sea, el frío es sin tensión de alimentación, mucho más seguro. Sin tener que hacer maniobras que disparen dispositivos de protección, hasta que encontré la fuga. Así que amigos, antes de terminar este video, quería mostrarles algo más. ¿Qué es? Con el simulador de PHET de la Universidad Boulder, Colorado. Uno de los tantos simuladores que tiene. ¿Ven? Esto es una simulación de un capacitor. ¿Cómo se carga? Según la polaridad que le demos. Y esto es lo que hace este aparato. Carga la instalación. Y si bien no tiene placas que podemos cambiar el tamaño y la separación. Los cables en sí son como conductores que al estar uno cerca de otro funcionan como placas. Con muy pequeña área, muy pequeña separación. Y un día eléctrico que está conformado por el PVC. Entonces, el megómetro carga la instalación. Y de acuerdo a una muy pequeñita corriente que circula siempre, calcula la resistencia. Mediante todo el circuito electrónico digital que tiene, lo muestra en un display. Así que bueno, gracias amigos por ver el video. Gracias por la gente que comenta. Gracias por la gente que colabora con el canal. Y nos vemos en el próximo.